Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 23 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego, yo mismo, Pep Sánchez y Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? Pues muy bien, muy bien. Una mañana más, disfrutando de la vida y del verano. Pues está bien. Hoy no tenía nada que decir, Víctor, porque ayer estaba muy cansado. A esta edad ya lo de las partidas de madrugada es una noche sí, una no. Entonces, hace un par de días que estaba dándole muy fuerte al Kunitsugami, pero ayer tuve que descansar. Entonces, hoy no... Hostia, te leí, te leí. No tenía anécdota mañanera y rápidamente he dicho, ah, abro una pestaña y miro lo del Día Internacional, que hace mucho que no lo hacemos. Y hoy hoy es el día mundial de las ballenas y los delfines. Los han juntado, ¿eh? ¿Los han juntado? Sí. Un poco racista eso, ¿no? Ya. También es el día mundial del síndrome de Jogren, que supongo que es un tema bastante más serio, con lo cual pasamos a el día de Batman. Hoy es también, por lo visto, el día de Batman. Hostia, qué bueno, el día de Batman. No sé, muy guay. Supongo que se lo han hecho venir bien con un poquito de lore de los cómics, ¿no? Será el día en el que nació Bruce Wayne, o el día de... El día de sus padres. Los de sus padres, efectivamente, pobres. Algo así tiene que ser, ¿eh? Estoy buscando, estoy buscando, ¿eh? Porque esto no puede quedar así. Iba a decir, un juego de Batman, no me importaría jugarlo y no recordaba el Suicide Squad. ¿Qué es un juego de Batman? Técnicamente. Bueno, técnicamente sí. Te iba a decir que en Warner, a ver qué están celebrando hoy, ¿no? Ya, bueno. Día Internacional de Multiversos. Eso sí, eso sí. Ahora hablamos un poquitín de eso porque entiendo que es más o menos fácil de relacionar con el primer titular de esta mañana, que es el cierre de el Mortal Kombat para móviles que hace, ¿qué? Tres o cuatro días comentábamos que había cerrado el estudio que lo desarrollaba. ¿Que había cerrado o que...? Porque no se sabe todavía, quiero decir. Había habido una cantidad de despidos muy considerable dentro de la parte de Netherrealm, que son los que hacen los Mortal Kombat, que se dedica a los juegos para móviles, que tienen este Mortal Kombat Onslaught, que es el que cierra. Cerrará en octubre de este año, vaya. Desde hoy mismo ya no está en las App Stores ni de iPhone ni de Android. Y el mes que viene, creo que dentro de un mes, de hecho, el 23 de agosto, las compras in-game se cierran, vaya. Se terminan, ya no se pueden hacer. Cierra en octubre de 2024, se lanzó en octubre de 2023 y se anunció en octubre de 2022. Ha habido un año entre una cosa y la otra. ¿Pasa algo, Víctor, si cumples un año? Quiero decir, ¿puede ser que se ahorren algún tipo de compensación? No lo creo, ¿no? No habrá multas por Sunsettings. Lo dudo, lo dudo. Aquí la cuestión es que el Mortal Kombat Onslaught este no es el único Mortal Kombat de móviles que hay en activo, porque hay otro que lo hace también Netherrealm, que se llama Mortal Kombat Mobile, y que ese en principio sigue. Igual que sigue el Injustice 2, que también lo desarrolla y lo gestiona o lo gestionaba, Netherrealm. Aquí la cosa es que este Onslaught, que salió, ya digo, en octubre y que se ha estado actualizando, ha tenido actualizaciones muy recientemente, pero por lo visto no ha terminado de cuajar, ha tenido mucho menos impacto a nivel financiero, sobre todo, que los anteriores. Que Mortal Kombat, por no pasar la comparación al Injustice si quieres, que el Mortal Kombat Mobile ha hecho un 5% de los ingresos que hizo el Mortal Kombat Mobile, que ha sido una caída muy considerable. Yo personalmente ni me había enterado de que existía, la verdad. Me enteré cuando se empezaron a anunciar los despidos en Netherrealm. Y aquí la cuestión es que Warner, Chitón, Nimu, boca cerrada, en boca cerrada no entran moscas, como se suele decir. Y la cuestión es que lo loco aquí es que no tiene, estábamos hablando antes de empezar a grabar, intentando buscar un sentido a todo esto, porque desde Warner, Dijero, nace no mucho, este mismo año, de hecho, ¿no? En enero, en febrero, a principios del año, que su idea era apostar más fuerte por los juegos de móviles, por los free-to-play, como es este Mortal Kombat Onslaught, tanto free-to-play como de móviles, para evitar un poco la volatilidad de los triple A para consolas, dijeron. Estas declaraciones a mí ya me parecieron la bullshit más fuerte del mundo viniendo dos o tres meses después de que el Escuadrón Suicida se pegara a la hostia de su vida, vaya. Y el mismo año en que Hogwarts Legacy fue el juego más vendido del año, con cierta distancia, de hecho, superando a los Duties, a los Fifas, etcétera, etcétera, que suelen ser los que encabezan siempre las listas. Sí, el año pasado estaba ahí con el Tears of the Kingdom, según si cuentas o no, ventas digitales, parece que hay partido, pero bueno, sí, nadie se tiene que enfadar si se dice que Hogwarts Legacy fue el juego más vendido de 2023. Y aunque no lo fuera, desde luego fue top 5, quiero decir, top 10. Cualquier empresa del mundo, digo yo que se arrancaría los pelos con las manos para tener un top 10. Sí, sí. Entonces esas declaraciones ya fueron un poco bullshit, ya digo, y ahora estos movimientos en Netherrealm, que son, o sea, que es el estudio que tiene los juegos para móviles de Warner más exitosos ahora mismo, también es un poco demencial, en realidad. Yo creo que no tienen ningún, que es difícil encontrarle un sentido a algo que no lo tiene. Esto es una cosa Lovecraftiana. Warner, como sabemos, es un, pues probablemente la compañía de entretenimiento, no solo en videojuegos, también en cine, en televisión más demencial que existe en el mundo. Recordemos que tienen una película, o sea, han cancelado muchas películas ya hechas, vaya, pero tienen la película esta del coyote, que por lo visto es la hostia, y que está hecha, está para estrenar, pero simplemente no les ha salido de la punta de la polla a sacarla y no existe esa película ahora mismo. Sí, sí. Por eso que es una cosa del cante, simplemente. No tiene ningún sentido, ¿eh? Y en el tema de los móviles, supongo que nos falta información. Entiendo que es más o menos lógico que cierren un Mortal Kombat, aunque sea más nuevo, más reciente, sí funciona mejor el otro, pero el otro habrá que mantenerlo y actualizarlo de alguna forma, ¿no? Igual sí que se quedan esos pocos empleados en Netherrealm trabajando en los juegos para móviles que siguen tirando un poquillo más, pero desde luego no parece que sea una estrategia acertada o que, bueno, vayan bien encaminados con este cambio de rumbo. Y, lo que decía hace un momento, tampoco sé muy bien cómo encajar en todo esto, la adquisición de Player First Games, que es el estudio de Multiversus. Lo compraron ayer o anunciaron como poco ayer esta adquisición, ni idea de cuánto han pagado, pero primero, lo que vemos de Multiversus, pensando en concurrentes en Steam, ¿no? Que es lo que tenemos siempre más a mano, pues no es un desastre absoluto, pero desde luego no parece un melocotonazo. Y, como mínimo por ahora, no hay una versión de móviles, ¿no? No entra un poco a sustituir de este Mortal Kombat Onslaught. Supongo que más pronto que tarde habrá una versión de móviles de Multiversus. El Mortal Kombat este no era un juego de lucha, creo, ¿eh? Tampoco. Ya, ya, ya. Era como un RPG de coleccionar muñecos. Era un gacha... Sí, sí. Occidental. Puede que tenga cartas perfectamente, lo sé, lo sé. Si los gachas japoneses ya son perversos y los chinos no te voy a contar, imagínate los que están hechos fuera de Asia. Hostia. Pero el hostia, Víctor, del Multiversus, sé que tú estás muy pendiente de las cuentas oficiales del juego. ¿Qué personaje se anunció esta semana? Samurai Jack y Beetlejuice. Ay, Beetlejuice, Beetlejuice. Mira, Beetlejuice, te voy a decir una cosa. En todos los sitios donde he leído hablar de Beetlejuice, como un personaje mítico, el mítico Beetlejuice, tal, no sé, no sé, no sé cuál. En todas las páginas de habla hispana, ¿no? Que escriben en español, escribían Beetlejuice en inglés. Se escribe Beetlejuice con che, ¿sabes? Nadie... Si alguien en España escribe Beetlejuice, como si fuera Ringo Starr, falso. Estás impugido de una nostalgia que no es tuya. Se escribe Beetlejuice. B-I-T-E-L-C-H-U-S. Beetlejuice. Así lo ponía en el póster de la puta película cuando fuiste a verla al cine, si es que fuiste, que evidentemente no fuiste. ¿La película era así? Claro, coño. Beetlejuice de toda la vida. ¿Y los dibujos? Yo veía bastante la serie de dibujos. En los dibujos igual, en la cartela pondría Beetlejuice porque en inglés sí que es Beetlejuice. Pero escribe Beetlejuice, coño, respeta, no tenemos valores, hemos perdido el norte, ¿no? Estamos locos, ¿no? Es un poco... Efecto Mandela. Es verdad que nosotros no lo hemos escrito correctamente al no hablar de Multiversus, ¿no? Bueno, quiero decir, si lo hubiera escrito yo, te juro por Cristo que habría puesto Beetlejuice porque es que, quiero decir, hay que saber. Esto es como cuando nos hicieron el inception de obligarnos a decir Jedi en vez de Jedi. Cuando en las putas películas han dicho Jedi toda la vida, ¿sabes? Y ahora Jedi, Jedi, pero es que... También te digo, Víctor, nunca es tarde para escribir y hablar bien, ¿eh? No, pero es que Beetlejuice, pero es que... O sea, quiero decir, bien es como te lo enseñaron, quiero decir, ¿no? Quiero decir, o sea, si en las películas dicen Jedi, en el doblaje original hay ahí como una movida mental de que luego la gente empieza a decir Jedi porque te lo meten en la cabeza, ¿no? Y se genera... A mí lo que me... Quiero decir, evidentemente, como si dices Jodie, me la suda porque es una palabra falsa. Quiero decir, no significa nada, está inventada. Pero que luego se genera ahí como una especie de... De lo que no se puede considerar otra cosa sino como esmejma del fanatismo real, ¿no? De quién es más fan de algo que no conocen este dato. Y me parece sucio, me parece perverso, ¿sabes? Defender la pureza de algo cuando no conoces los... Estos momentos oscuros y bajos del fandom cuando se decía Jedi y se escribía Beetlejuice. Mi hijo dice Bowser. ¿Cómo que Bowser? ¿Qué dices? Se refiere a el presidente de Nintendo of America. Doug Bowser, sí, ese sí, claro. Pero Bowser es el... Vamos a poner las cosas claras, ¿no? Es como decir... Y el otro día vi la película, ya lo sabéis. Esta semana voy a hablar todos los días de la película de Super Mario Bros., si quieres. Y en la película dicen Toad, por suerte. En el doblaje. No dicen Toad. Por eso ya sería el acabose, vaya. Bueno, la resistencia está ahí y en Hyrule. En Hyrule... Claro, es que imagínate que empezamos a decir Hyrule. Nos volveríamos locos, quiero decir. Es que ya viviríamos en un mundo sin... Es que no tendríamos asidero, ¿sabes lo que quiero decir? No te lo quieres ni imaginar, eh, Víctor. No quiero, no puedo. Es que no puedo imaginarme un mundo en el que la gente dijera Hyrule. Que fuéramos a las oficinas de Nintendo, a la presentación del Oracle of Wisdom, ¿se llama? ¿O no? Echoes of Wisdom. Siempre se me viene Oracle. Y en Nintendo España dijeran Hyrule. Tú imagínate. No, no puede ser, no puede ser. No sé si está escuchando, pero el ordenador se me ha puesto, el ventilador se ha puesto a toda velocidad. Está un poco... Tengo tal simbiosis con mi ordenador que el calor que estoy generando en la cabeza ha activado los ventiladores del ordenador. Total, que han comprado los del Multiversus, ¿eh? Sí, muy bien para ellos. Me ha dado para hablar de esto de Beetlejuice, así que ya está. Me gustaría saber cuánto han pagado, la verdad. Luego lo preguntamos. Según como lo veas, puede ser un precierre. Bueno, igual había como una opción de... Igual les sale más barato comprarlos y cerrarlos que pagarles lo que les deben pagarles el finiquito, ¿no? Algo traman, algo traman. Algo traman, algo traman. Eso está claro. Sí, sí. Eso está claro. Hablando de juegos como servicio. Hablando de tramas. Y de tramas. En agosto, sé que lo estabais esperando, llega School and Bones a Steam. Ha habido polémica porque no hay logros, tío, en Steam. ¿Cómo que no hay logros en Steam? No, leí dos hilos de Twitter que me... O sea, de Twitter. Dos hilos del foro de Steam que me encantaron sobre este lanzamiento en Steam de School and Bones. Uno decía, no achievements, no buy. En Steam la gente, como veis, tiene más... La gota que colma el vaso, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Sí. Quiero decir, podíamos aceptar cualquier cosa. Esto no. Y otro era, finally, a quadruple A game in Steam. Ya, ya. Eso no se lo van a quitar nunca, ¿eh? Porque es efectivamente el primer quadruple A de Steam. Luego le hacían fact-checking al cabrón este en Steam y le decían que el Valhalla ya lo dijeron que era quadruple A. No lo he mirado, ¿eh? Igual no lo dijeron, pero bueno. ¿Qué día sale de esto? ¿22 de agosto? 22 de agosto, efectivamente. Vale, vale, vale. 22 de agosto, lo tenía en mente. Y en principio es el mismo juego, supongo, que al ser un... Antes, cuando se daban estas noticias de tal juego llega a no sé dónde, pues se decía, pues tiene esto exclusivo o tal, o tiene... La versión es distinta a este, al ser un juego multijugador que tiene, de hecho, que a priori que tener crossplay, crossprogression, etc. Esto necesita la cuenta de Ubisoft para gestionar todo ese tipo de cosas, vaya. Entiendo que se puede esperar que salga, supongo, más o menos cerca incluso de la temporada 3, que en principio debería salir en algún momento pronto, ¿no? Tiene de nuevo también, ¿eh? Ahora me fijo siempre en los cuadraditos estos marrones, en la ficha de un juego en Steam. Dice, DRM de terceros, de nuevo, anti-tramper, 5 a day equipos como límite de activación. Es lo que pone aquí, que cada uno lo interprete como quiera. Pero no creo yo que sea un antes y un después para el juego de Ubisoft, ¿no? Este lanzamiento en Steam. De hecho, yo tengo miedo de que sea más un antes que un después, en el sentido de que ahora vamos a ver los concurrentes. Bueno, es verdad, claro. Que hasta ahora hay algunos juegos que están ahí protegidos por el... Ojos que no ven, corazón que no siente, de no saber cuántos concurrentes hay. Concord, por ejemplo, no ha tenido ese beneficio de la duda, ¿no? Por poner un ejemplo así reciente de juego que igual no ha tenido las cifras que se le podían suponer, ¿no? Y este, hasta ahora, Ubisoft no ha dado cifras. Y cuando no se dan cifras, ya la cosa canta un poco. Porque normalmente cuando hay cifras buenas se dan. Ubisoft, la primera. Pero sí que dijeron en su momento que era el segundo juego con más engagement de la compañía. Decía que la gente que jugaba, no sabemos cuánto, igual son tres personas, quiero decir. Pero que jugaban una media de cuatro horas al día. Bueno, ya ves. O sea, supongo que es un dato muy bien escogido. Pero, bueno, algo bueno dirá del juego, supongo. En Steam me temo que guste bastante el Sea of Thieves, ¿eh? No sé si eso es una buena o una mala noticia para Ubisoft y Skull & Bones. En cualquier caso, si miramos un poco más adelante en el calendario, el 12 de septiembre, vemos Grapple Dogs Cosmic Canines, que lo comentaste, Víctor, en el último o uno de los últimos Podcast Reload, sin contar las ediciones veraniegas, después de jugar a la demo en el Next Fest de Steam. Sí, esta secuela de Grapple Dogs, que es un juego de plataformas con un pixel art muy fino, es un juego bastante guay, yo lo suelo recomendar cuando me preguntan, vaya. Esta secuela se anunció hace un tiempo, ha estado en varios eventos, estuvo efectivamente en el Steam Next Fest, y se anunció, esto creo que fue el viernes cuando se anunció, se me pasó ayer apuntarlo entre los titulares, que se publicará finalmente el 12 de septiembre. Este sale en PC, en Switch y en Xbox, no sale de momento, supongo, en Play, y efectivamente lo comentamos en el... no fue el último ni el penúltimo, de hecho. Creo que hubo 42 Reload esta temporada, creo que fue en el 40, donde hablamos del Grapple Dogs, que está bastante guay, el primer juego era de un perro que tenía un grapple, un gancho, vaya, y en este tienes también el gancho, pero aparte hay una perra que tiene una pistola, que al final siempre, cuando no sabes una buena forma, quiero decir, de ampliar los juegos, es meterlos en una pipa. Sí, sí, desde luego. Lo hizo Shadow the Hedgehog, y ahí lo tienes, celebrando el año de Shadow. Joder, ya ves, tengo mil ganas de ese juego, de verdad, te lo prometo, que de verdad es que le tengo muchísimas ganas. Mira, estaba comprobando en Steam, porque nos hemos acostumbrado a que las demos desaparezcan, y no tiene por qué ser así, la de Grapple Dogs, de hecho, sigue en Steam después del festival, la podéis bajar ahora mismo. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí la recarga activa de hoy, mañana volvemos a comentar la actualidad del videojuego, pero de momento, gracias Víctor por haber comentado la jugada, y hablamos ahora. Gracias a ti Pep, hasta luego. Gracias.